O mucho dinero o muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito y lo mínimo posible por si te da por hacer trading, pues eso, lo pierdes y a otra cosa, por eso que sea lo mínimo posible. ¿Cuánto hay que invertir en bolsa para que sea rentable? Bueno, pues es que a ver, la rentabilidad no depende del capital que inviertas. Esto yo creo que lo tenemos todos claro, es decir, la rentabilidad es la que es y si tienes más o menos capital, pues te va a lucir más o te va a lucir menos. Aquí yo entiendo que la pregunta es cuánto es lo mínimo que tengo que invertir para que el esfuerzo de aprender a invertir en bolsa y estar invirtiendo y demás me merezca la pena. Pues esto ya es otro tema, esto ya es otro tema y ahí entramos con los marcos temporales. ¿De acuerdo? Si, digamos, queremos hacer una inversión a corto plazo, pues necesitamos mucha pasta para que valga la pena. Que imagínate que yo iba a hacer una inversión, yo qué sé, compro acciones hoy y las vendo pasado mañana. Pues, ¿qué le voy a sacar? Un 5 o un 10% siendo un fenómeno, o sea, también lo puedes perder, pero siendo un fenómeno imagínate que le sacas un 5%, pues tiene 1000 euritos y 50 euros. Pues chico, pues no, o sea, no luce. No luce. Y digamos que para hacer ese tipo de operaciones hay que estar muy encima del mercado. Muy encima del mercado. Luego también, bueno, o mucho dinero o muy poquito. Muy poquito, muy poquito, muy poquito y lo mínimo posible. Por si te da por hacer trading, pues eso, lo pierdes y a otra cosa, por eso que sea lo mínimo posible. ¿Vale? Para medio plazo, pues también hace falta mucha pasta. También hace falta mucha pasta. ¿Vale? La gente cree que con una cartera de inversión o con una cantidad para invertir de 100.000 euros, por ejemplo, pues puede vivir de la bolsa invirtiendo a medio plazo. Y yo, pues bueno, o eres un, no sé, un fire de estos que en vez de encender la luz, pues vas ahí con velas y la chimenea es de madera que robas del bosque o tal, pero un fenómeno invirtiendo a medio plazo puede hacer un 12, 15 o como mucho un 16%. Si tienes 100.000, con 16.000 al año menos impuestos, yo no sé tú, pero yo no vivo. Yo no vivo. ¿Vale? A largo plazo, pues también hace falta pasta. También hace falta pasta, pero menos, y aquí tenemos como dos variantes. O bien puedes tener un capital que lo pones a trabajar y al cabo de 20, 25 años, o no tanto, al cabo de 10, 12 años lo miras, ¿de acuerdo? O vas poniendo poquitos, vas poniendo poquitos todos los meses. ¿Vale? Ahí sí podemos jugar. Y si en vez de largo es larguísimo plazo, pues ya ni te cuento. ¿Vale? Hablábamos de 10, 12 años, pues si nos vamos a 20, 25, 30 años, ya ahí digamos que con poquito dinero puedes ser capitán general. Vale, pero ya está. O sea, digamos que a mayor plazo que tengas, con menos capital, más te va a lucir. Más te va a lucir. Tú tienes 500 euros todos los meses, pues digamos que dentro de una estrategia de inversión a medio plazo, normalmente ese tipo de estrategias buscan únicamente la revalorización y en activos, digamos así, un poco volátiles, no tiene cabida ese ir aportando todos los meses. ¿Vale? Porque si buscamos la revalorización de un activo, tú lo que vas a hacer es justo lo que no hay que hacer, que es ir subiendo tu precio medio. Entonces, pues la rentabilidad que vas a obtener no va a ser, no va a ser muy, muy allá. ¿Vale? Sin embargo, una inversión a largo plazo, en la que sí, van a haber momentos en los que estés subiendo tu precio medio, pero también van a haber momentos en los que lo estés bajando, pues tiene más sentido. ¿Vale? Y si luego nos vamos a una estrategia de larguísimo plazo, de larguísimo plazo, me estoy yo latinizando, cuyo objetivo no es esa revalorización, sino pues la generación de unas rentas, guiño, guiño, aristócratas, pues digamos que es que para empezar te da igual, te da igual, te da igual lo que haga, que suba, que baje, porque no es lo que estás buscando, pero sí te permite acumular una gran cantidad de dinero en el mercado con el paso de los años, yendo a poquitos. Es que siempre, siempre lo más sexy para el personal siempre es lo más arriesgado, y al final no es como, no, yo quiero hacer corto, pero has hecho algo en tu vida, no, yo quiero hacer corto. Largo no, ya, largo después. Con lo que gane del corto... Eso, no, eso es un clásico, eso es un clásico. El largo para los viejos, pues no, queridos, es justo al revés. Justo al revés. Eres joven, pues largo, y ya cuando ganes más dinero, si quieres apartarte 3.000 euritos para hacer trading y perderlos, o no, ojalá que no, pero las posibilidades son que sí, pues ya está, pues adelante. Pero es que es justo al contrario, o sea, empieza por el largo, y luego ya diversifica, si te apetece. Si te apetece, porque hay gente que dice, yo con mi media horita al mes, o mis 20 minutitos al mes, yo ya tengo suficiente, no quiero más, yo soy, estoy muy contento con mi vida, no huyo de nada, no quiero dedicar mi vida a los mercados financieros, porque no me gustan, y ya está, y tú a la tuya. Tienes tu cartera funcionando para el día de mañana, pues que tú seas de los que comen jamón, y no estés con el bol de arroz del papelito que te ha dado el presidente de turno.